Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre José Lomorillo Salesiano de Don Bosco en la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio según San Mateo escuchamos, en el capítulo 6, versículos 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida hermana, querido hermano, escuchar este Evangelio en el contexto que estamos viviendo, ojalá final de una pandemia, que nos dejó tanta incerteza, tanta inseguridad, tantos dolores que aún estamos descubriendo y se están manifestando. Cuando estamos en esta situación, con esperanzas de salir, nos encontramos con una amenaza que viene directamente a consecuencia del actuar humano. La posibilidad de la guerra, de la guerra total. Porque ya la están sufriendo muchos de nuestros hermanos. Por eso el Padre Nuestro que hoy nos propone Jesús, que sea la manera de rezar al Padre, se adecua a las circunstancias actuales, como la Palabra de Dios siempre se lee desde una situación particular. Y rezar este Padre Nuestro, leer este Evangelio, leer a Jesús, diciéndonos que somos nosotros y que somos hermanos, como solía decir Gandhi, todos somos hermanos. Pero Gandhi no había descubierto, no se le había revelado que somos hermanos porque hay un Dios que es Padre. Él simplemente hablaba de una fraternidad universal, incluso con la naturaleza, precioso. Nosotros, además, tenemos esta revelación y creemos que Dios es nuestro Padre. ¿Qué pasa con tanto poder o posibilidad de poder que nos ha dado Dios nuestro Padre? Para hacer el bien, no para hacer el mal. Toda la creación que nos dio, para aprovecharla, regocijarnos de su belleza, alimentarnos de sus productos, pero embellecerla. Tanta humanidad que nos dio hermanos, seres humanos, con quienes compartir la existencia y hacernos el bien. Y sin embargo, creamos las guerras, los odios, las espirales de la violencia en la cual nadie quiere perder y se va reafirmando las distancias, los odios, los rencores. Capaz que hoy hay dos expresiones de este Padre Nuestro que quisiera resaltar contigo. Espíritu de cuaresma, perdona a los demás para que puedas ser perdonado. No permitas que el odio agarre, estruje, violente tu corazón, porque allí es el cielo, allí está Dios presente. En cada ser humano, dentro de cada ser humano, hay el cielo que está Dios. Y por otro lado, por favor, Señor Dios Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Fíjate bien que no dice en tentación, dice la tentación. Porque de la tentación que habla Jesús en este Padre Nuestro, es la gran tentación de la desesperanza, de la falta de fe, de la confianza en que Dios está como fortaleza y como roca cada día con nosotros. Libranos de la tentación del desánimo, de la tentación de la angustia oscura que te oprime, que te hace mal. Libranos, Señor, de la tentación. Ayuda, Señor, a perdonar como deseamos ser perdonados. Padre, Padre, ayúdanos con tu espíritu a ser buenos hermanos. Que la paz esté contigo, con tu familia, y te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Perdón, Señor, por rechazar a nuestro hermano. No perdonar, perdón, Señor, por olvidar que al perdonarme yo debo perdonar. Perdónanos, perdónanos, no somos uno con tanta división. Perdón, perdónanos, 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 haz de nosotros un solo corazón. Perdón, Señor, perdónanos. Perdón, Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Perdón, Señor, por distanciar de nuestra vida a los que sufren más. Perdón, Señor, por criticar Por tantas quejas, omisiones, tanto mal Perdónanos, perdónanos No somos uno con tanta división Perdónanos, perdónanos Haz de nosotros un solo corazón Perdónanos, perdónanos No somos uno con tanta división Perdónanos, perdónanos Haz de nosotros un solo corazón